... Un aparatoso accidente se registró en la tarde de este lunes en el barrio Villahermosa, sector La Mansión, en el centro oriente de Medellín. Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la tarde, cuando una grúa que transportaba un automóvil se rodó por una loma y se estrelló contra una vivienda, incrustando el Chevrolet Aveo, que movilizaba en el segundo piso de la misma casa. El accidente, que también dejó un poste de energía en el piso, no dejó personas heridas. Sin embargo, los vehículos no fueron retirados del sitio, sino cuatro horas después, cuando llegaron las grúas suficientes para el trabajo.